¡Hola, hola! Hoy es un grandioso día para preparar un platillo al mero estilo catracho. ¡Vamos! Para hacer un arroz sopeado, sofreímos la cebolla, el ajo. Ingresamos el pollo porque esta vez lo haré de pollo. Que no falte la cebolla a su gusto, cilantro, culantro. Y le colocamos agua y dejamos ahí que se cocine. Que se cocine y quede bien suavecito. Delicioso el pollo. Tengo el arroz aquí previamente ya lavado, listo para ingresarlo cuando sea la hora con el pollo y los condimentos. Preparando un arroz sopeado. Cuando esté hirviendo el agua donde tenemos el pollo, deshacer el achiote para darle color a nuestros alimentos y agregar. Dejar ahí hasta que el pollo ablande muy bien, suavecito. Agreguemos poco a poco, agregar, agregar el arroz. ¡Sabroso! Tenemos lista esta delicia catracha. Un platillo muy común en los hogares hondureños. Se llama arroz sopeado. Podrán haber diferentes tipos de recetas, pero esta es la que les presento hoy. Buen apetito. Si pudieran estar aquí presentes y sentir los aromas. Suculento platillo. Actívese y deje su comentario. Dígame cómo le llaman en su país, si alguna vez lo ha realizado. Y a disfrutar en familia. Delicias catrachas. Recuerde, sonreír, porque vivir es increíble. ¡Gracias! Deje su comentario para agradecer por su valiosa presencia. Recuerden, sonreír, porque vivir es increíble. Gracias, y osito. No. Gracias por ver el video.